Cruzamos dos. Cruzamos dos. Y hacemos tres a la derecha. Y hacemos tres a la derecha. Y hacemos tres a la derecha. Vamos a ver aquí. Tenemos que hacer tres. Vamos a hacer esto. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo. Y así agarramos la hebra en esta forma. La sacamos. Ahora otra vez de abajo hacia arriba. Pasamos estas dos hebritas. Vamos. Por ahí. Ahí así. Ya. 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 Right. Esta cruz debió de haber sido de arriba hacia abajo. Entonces ahí me equivoqué. Otra vez. Perdón. Otra vez. Así. Y así. Ahora aquí lo que voy a hacer es esto. meto la aguja de abajo hacia arriba. Meto la aguja de abajo hacia arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Hicimos cuatro. Tres. Aquí tienen que ser dos. No, 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 no. Cuatro, tres. Aquí voy a tener que hacer tres. Entonces esta es la última puntada. Ahí así. Y me voy a regresar cruzando las puntadas que acabo de hacer. De esta forma. Hago dos más a la derecha. Aquí vamos a cortar estas hebras sobrantes. En esta forma. Así ya no nos van a hacer mal obra. Ahora. Perdón por los ruidos. Es un total de cinco. Como estamos aquí arriba. Vamos a hacer dos. A la izquierda. Aquí subo. Y hago tres a la derecha. Ahora dos a la izquierda. A la izquierda. Cruzo un punto. Hago cuatro. A la derecha. Voy así. Y. Fin. En fin. En fin. En fin. Y. Veamos. Volvemos. Y. cruzo uno más a la derecha y vamos a hacer cuatro más a la derecha hago un punto más en la parte de abajo a la derecha lo cruzo y hago dos más a la izquierda cruzo un punto y hago dos a la derecha ahora dos a la izquierda aquí voy a bajar y voy a hacer dos a la izquierda uno más a la derecha así los cruzo